¿Qué tal amigos? Ahora vamos a practicar el futuro idiomático que es la forma BE GOING TO en inglés. En español significa IR A. Por ejemplo, yo voy a bañarme. Tú vas a nadar en la piscina. Ella va a bailar en la disco. Es un futuro, como ustedes pueden ver, que se forma conjugando el verbo BE más GOING TO y un verbo en infinitivo. Entonces comenzamos con el inglés. I am going to learn another language. Literalmente significa yo estoy yendo a aprender otro idioma. Obviamente que en español esto se escucha mal. Por eso nosotros decimos voy a aprender otro idioma. No hay que olvidar que se debe de conjugar el verbo BE, AM, IS, ARE y luego GOING TO siempre. El verbo que va a cambiar es el verbo principal que en este caso va en infinitivo. Vamos con la negación. La pregunta, como siempre, primero el verbo, luego el sujeto, AM I GOING TO LEARN ANOTHER LANGUAGE? Si tenemos alguna duda sobre la gramática del inglés o de la pronunciación, es necesario ir a la lección 1 y 2, donde explico todo esto muy detalladamente. En español significa esto, voy a aprender otro idioma. La negación, no voy a aprender otro idioma. Y la pregunta, voy a aprender otro idioma. En este caso no usé los sujetos, ya que en español no se requieren porque todos los verbos se conjugan de diferente manera. Lo mismo es para el italiano. ¿Impareró una altra lengua? ¿Non impareró una altra lengua? ¿Impareró una altra lengua? En francés esto se llama el futuro próximo. Y dice así. Llevé a pronder, yo not long. La negación, como siempre. Je ne vais pas apprendre un autre lengua. Y la pregunta. ¿Veje a pronder un autre lengua? Ya dijimos anteriormente que, en francés, cuando primero ponemos el verbo y luego el sujeto en las preguntas, debe de llevar un guión en medio. Vamos con el portugués. Yo voy a aprender otro idioma. La negación. Yo no voy a aprender otro idioma. Y la pregunta. ¿Vo a aprender otro idioma? Vamos a la segunda persona del singular, tú. Primero el inglés en color negro. Vamos a conjugar el verbo be, going to, y luego un infinitivo que en este caso es el verbo ser. You are going to be a good doctor. You are not going to be a good doctor. Are you going to be a good doctor? ¿Qué significa en español? Vas a ser un buen doctor. No vas a ser un buen doctor. ¿Vas a ser un buen doctor? En italiano, diventerai un bravo doctore. Non diventerai un bravo doctore. ¿Diventerai un bravo doctore? En francés, tu vas a ser un buen doctor. La negación. Tu ne vas pas a ser un buen doctor. Y la pregunta. ¿Tu vas a ser un buen doctor? En portugués. Tu vas a ser un buen médico. Tú no vas a ser un buen médico. Tú vas a ser un buen médico. Vamos ahora a la tercera persona del singular que como siempre yo las pongo juntas ya que se conjugan de la misma manera. He, she, she, it. He is going to swim in the pool. La negación. He, she, she, it is not going to swim in the pool. Esto significa el, ella o eso van a nadar en la piscina. La negación. La negación. Él, ella, eso no va a nadar en la piscina. Y la pregunta. Él, ella, ella, eso van a nadar en la piscina. Y ahora vamos al francés. El, ella, ella, eso no va a nadar en la piscina. Él, ella, ella, eso no va a nadar en la piscina. Y la pregunta. Y la pregunta. Él, ella, ella, ¿vas a nadar en la piscina? Tenemos ahora el plural Primeramente We, nosotros We are going to practice English Afirmación We are not going to practice English Negación Are we going to practice English? La pregunta Verbo sujeto Que significa Vamos a practicar inglés No vamos a practicar inglés Vamos a practicar inglés Y en italiano En este caso Puse aquí el pronombre Ya que se puede usar O se puede omitir La pregunta ¿En serio? Chitaremos el inglés Vamos al francés No salón Practique el inglés La negación No no elompa Practique el inglés Y la pregunta No salón Practique el inglés Aquí también Vamos a usar Un pronombre Que es On Este es un pronombre Impersonal Este pronombre Se conjuga En forma De singular Porque puede Equivaler a él O ella Pero en la mayoría De los casos Se refiere a Nosotros Por eso viene Aquí en esta En esta parte Y dice On va a practicar Longle On ne va a practicar Longle On va a practicar Longle Generalmente Esta forma Se usa más De forma Oral Que escrita Y generalmente Es para la Primera persona Plural Nosotros On va a practicar Longle Nosotros Vamos a practicar Inglés Ahora tenemos El portugués Nos vamos A practicar Inglés Now vamos Prachicar Inglés Vamos Prachicar Inglés Viene La segunda Persona Del plural Ustedes Como dijimos Primero Se conjuga El verbo Be Y luego Going to Y un verbo En infinitivo Que en este caso Es Ir You are Going to Go Abroad You are Not Going to Go Abroad Are You Going to Go Abroad Y esto Significa Ustedes Van a Ir Al Extranjero Ustedes No Van A Ir Al Extranjero Van Ustedes A Ir Al Extranjero En italiano Y la pregunta Comenzando con verbo Y luego sujeto Debe de llevar El guion En medio Alebo Partir A Letronjero El portugués Vos Ides Ir Para O Exterior Y la pregunta Ides Ir Para O Este Y la pregunta Vos Ides Ir Para Vamos a la última Persona Que es Tercera Persona Del plural Ellos O Ellas They are Going to Play Golf They are Not Going To Play Golf Are They Going To Play Golf Que Significa Ellos O Ellas Van A Jugar Golf Ellos O Ellas No Van A Jugar Golf Van Ellos O Ellas A Jugar Golf En Italiano Tenemos Que La Tercera Persona Del Plural No Tiene Género Es Como En Inglés Loro Significa Ellos O Ellas Loro Vano A Jugar Golf Loro Non Vano A Jugar Golf Loro Vano A Jugar Golf Y El Francés Il El El Bon Jugar Golf Golf Y La Pregunta Il 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 Bon Jugar Golf El Portugués El Is El As Voces Vau Jugar Golfi El Is El As Voces No No Vau Jugar Golfi El Is El As Voces Vau Jugar Golfi Bueno Amigos Esto es Todo Por Hoy Ahí Tienen Ustedes El Futuro Idiomático O Be Going To Form En Inglés Voy A Seguir Subiendo Videos Denme Like Por Favor Y Suscríbanse A Mi Canal Bye 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 Bye